Dicen que todo tiene su final, siempre hay el final Que viene con la novela, pues se muere y se quiere Y nadie lo salva, solo resta recordar Los momentos que vivimos juntos Que no volverán a pasar Y no hay ya vuelta atrás No hay mal que volviendo ver El de la tienda, que la tienda la venda Esta es la primera canción del año, mi gente, 2017 Gracias por el apoyo siempre Y por seguirme en las redes, se las quiere Ya yo olvidé las penas, yo las penas en la barra Y yo sé que ahora eres tú la que se arrepiente